¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas señoras! ¿Qué tal ahora encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, gloriosamente bien, muy contento. Un regalo, este paquetón, este pedazo de caja... ¡Uff! ¡Qué ganas tengo ya de abrirla! Vamos a abrirla, señores, tranquilamente. Y voy a compartir con todos vosotros mi alegría, mi sorpresa. ¿Qué será? No tengo ni idea, pero esto es muy grande. ¡Pesa bastante! O sea, esto debe de pesar, no sé, unos 10 kilos. Pesa bastante. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver, aquí cortamos cositas. Vamos aquí, poquito a poquito. Aquí quitamos esto. Vamos a ver, así, así, así. ¡Uff! ¿Qué os está pareciendo estos días? ¿No? El juego del Spiderman, del cual se está mucho hablando. Yo tengo que hacer un vídeo muy especial luego, esta tarde. ¡Juego, macho! Que tengo que compartirlo con todos vosotros. Que os vais a flipar, pero bueno, yo de verdad, gracias de todo corazón. Gracias, muchísimas gracias, porque estas cosas me hacen mucha, mucha ilusión. Me encantan. Y vamos a ver exactamente qué es lo que hay aquí metido. ¡Uff! Ya lo tenemos esto abierto, casi. Ahora, ¿qué hay aquí? Vamos allá, vamos a ver con las sorpresitas. Sobre todo, evidentemente, sobre todo, supongo que van a ser cosas retro. Cosas maravillosas que yo siempre soñé con ellas de pequeño, siempre soñé con ellas de niño y de adolescente y que por algún motivo o no pude tener o a lo mejor incluso, yo que sé, se me perdieron. O vete tú a saber, ¿no? Es que no sé lo que hay aquí dentro. Vamos aquí abriendo. Vamos aquí abriendo. Por ahora no se ve nada. Hay cartoncitos. Bueno, ya empiezan a aparecer cosas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uff! Aquí hay de todo. No sé si se verá. Aquí hay de todo, de muchos colorcitos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que puede haber aquí. ¿Vosotros qué creéis que es? Vamos a hacer apuestas. ¿Qué creéis que es vosotros? ¿Esto por lo pronto qué es? ¿Esto por lo pronto? Vamos a ver esto qué es. Pero qué cosa más rara y qué cosa más retro, coño. Está en su propia caja. Madre mía. Tenko. Videoconsola Tenko. Que supongo Tenko TV Color Game Model T 8000. Fijaos cómo son los controles. Fijaos, ahí son como ruedecitas. Y luego la consola es extrañísima, ¿verdad? Esta consola será o bien de principios de los 80 o bien finales de los 70. Esto supongo que es o una Magnavox Odyssey Clone o una Atari Clone. Y aquí ponen los videojuegos. O incluso una videoconsola Clone de Pong. Y aquí incluso se ve, pues, tenis, hockey, los juegos, ¿no? Los juegos que trae. Tenis, hockey, squash, practice, ponen ahí. Bueno. Hay aquí unos cuantos juegacitos. Pues muy bien. Ford X-State. Cuatro juegos para dos controles remoto para puntuar, ¿no? Bueno, esto se enchufa a la tele y se supone que ya funcionará. Vamos. Voy a abrir la caja con mucho cuidado. A ver esto exactamente cómo es. Mira, qué cosa más, qué cosa más extraña. Viene con los papeles y todo. Pero fijaos aquí los cables. Pero fijaos qué videoconsola, qué maravilla. O sea, los mandos son, sí, sí, es como los antiguos que venían aquí incrustados. Tú los sacabas de aquí del soporte y ya jugabas aquí. Los mandos están pegados a la consola. Con lo cual esto irá en el regazo. O a saber, esto es las ruedecitas, ¿no? Esto es extrañísimo, de verdad. Muchísimas gracias porque esto es tan genial. Muchísimas gracias, de verdad. Esto, esto sí que es verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias, impresionante. Muchas gracias. Esto es una antigüedad, nunca mejor dicho. O sea, muy, muy bonito. Bueno, vamos a continuar a ver qué más sorpresas hay. Vamos a ver por este paquete azul. Este paquete azul. Vamos a abrirlo también, tranquilamente. Que hay de todo. Vamos a ver esto cómo lo abro yo. Vamos a romper la bolsa. Así. Vamos a ver. Despedazando. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Qué bonita, qué bonita, señores. Tiene un asa. Tiene un asa. Y por tanto, ¿de qué se trata? Una maravillosa GameCube de color negro. Qué bonita que es esta videoconsola. Está nueva. Preciosa. Aquí la tenemos. Muy, muy bonita. Totalmente cuadrada. GameCube. Nunca mejor dicho lo del cubo. Ya es, de verdad, una consola preciosa, como sabría. Bueno, eso es un minidisc que utilizó en esa ocasión Nintendo. Muy, muy bonita esta consola. Es, junto con la Dreamcast, los dos diseños de videoconsolas que más me han gustado de toda la historia. Son diseños majestuosos, maravillosos. Y esta es una videoconsola, precisamente, potencia. Muy, muy potente para la época en la que salió, el 2002. Potencia, potencia pura. 2001 o 2002. Muy, muy buena consola. Muy buena consola. Ya sabéis que fracasó. Que apostó por la potencia. Era bastante más potente que la PlayStation 2. La PlayStation 2 vendió 150 millones y esta vendió 21 millones de consolas. Pero tenía muy buen catálogo y verdaderas joyas. Ya las recordaréis. Bueno, aquí. Dejamos también por aquí. Bueno, vamos a dejar. Por ahora, todo el protagonismo se lo lleva a la caja. A la caja. Bueno, los papeles por aquí. ¿Vale? No hay nada más. No, aquí. No, no hay nada más. Cogemos otro paquete. Este paquete de color rojo. Hay muchas cosas aquí metidas. Qué cosas curiosas. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a ver con el cuchillo si corta o no. Vamos a tener que llamar al afilador. Ahí. ¿Qué hay aquí? Estamos aquí despedazando. Qué bonita. mostrar una game boy advance sp preciosa realmente preciosa esta versión de game boy que tiene ahí como sus símbolos tribales que bonita esta videoconsola también preciosa bueno vienen un montón de cosas veo que también viene un juego incorporado vamos a ver qué jueguecito es bueno muchos libros de instrucciones y viene un juego o viene sonic y me tapó sonic advance que bueno que este videojuego uno de los mejores sonics que hay sonica advance genial y hay otro juego hay otro juego que es saber a vale vale este es el sonic advance 3 sonic advance 3 y este es el sonic advance sonic advance bueno oye muchísima gracia de verdad muchísima gracia como se nota como se nota que ya saben mis gustos saben muy bien y aquí está pues lo bonita que esta consola fijaos qué pequeñita qué pequeñita preciosa verdad muy muy bonita consola con los símbolos tribales la game boy advance que tiene un maravilloso catálogo que vendió muy bien 80 millones pero que no se habla hoy en día de ella una videoconsola sencilla maravillosa para jugar a videojuego con alma de 32 bits un poco con tecnología y entre entre 16 bits 32 bits no un poco como una super nintendo pero un poco más pretente pero muy muy bonita preciosa muchísimas gracias está muy bien está muy bien muchas gracias de verdad muchas gracias por aquí luego vamos a hacer el recuento de todas las cosas que hay quedan quedan cuatro incluso cuantos quedan cuatro paquetes más o sea esto es impresionante esta cuchillo ya me pierdo todo se va a llenar de papeles vamos a ver aquí qué es lo que hay qué es lo que hay aquí vamos a ver aquí a rojo what pero te vamos a dejar esto aparte porque estoy viendo que aquí ya hay juego y estoy viendo estoy viendo bueno por lo pronto estoy viendo aquí un mando de la gamecube pero viene aquí a juego la gamecube lo dejamos aquí ostrias muy chulo este juego un juego de la gamecube que es el sega soccer slam estos videojuegos maravillosos de arcade que ya desgraciadamente hoy no existen puesto un videojuego ultra arcade rapidísimo de sega del que pone el juego y al instante ya te lo estás pasando bien muchísimas gracias bueno ya tengo aquí juegos para jugar a la gamecube por supuesto esto lo voy a enseñar ahora después porque esto es muy especial y me estoy teniendo lo mejor no lo peor sino lo mejor esto que es lo 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 que es que esto es una maleta ya directamente vamos a ver que hay vamos a ver la sorpresa que no se caiga nada esperemos qué es esto qué es a mí me gusta me gusta mucho y tú ya oscur a macho nunca lo había tenido nunca lo había tenido y por primera vez la voy a tener la ginger ginger o qué maravilloso claro está el maletín de la venga pero que fijaos tiene incluso esto que era lo de la luz o la lupa lo de la luz o la lupa super white gear o sea trae así su su accesorio y tal car adaptor y un adaptador de cartucho adaptador de cartucho no sé si serán para los japoneses para los americanos o para qué exactamente pero de verdad pero luego es que trae aquí trae aquí hay muchas cajitas de juego ahora enseño los juegos pero de verdad de verdad oye ya es muy muy ligera de verdad de verdad muchísimas gracias de todo corazón muchísimas gracias muchísimas gracias a la game gear qué preciosa que qué preciosidad qué cosa más bonita qué cosa más bella qué cosa más preciosa hay que decir de la game gear que hoy en día es muy difícil que cualquier game gear suene bien tenga buen sonido por qué motivo porque la mayoría de la gente al ver que las pilas se terminaban muy muy rápidamente le colocaban el cable de adaptador de la sega mega drive que tiene no sé si al nivel de amperio un tanto distinto que el de la game gear y se cargaba con el cabo del tiempo con el paso del tiempo se cargaba el sonido se quedaban siempre sin sonido la venga por ese motivo no supongo que ésta sí lo tendrá pero fijaos este uno de los mejores control paz de la historia también es de la game gear no es tan difícil no es tan difícil colocarle una gran cruceta a una videoconsola pero qué bonita que tenéis como su tripita no sus curvitas qué maravillosa era esta videoconsola de verdad para la época sobre todo ganó venció la game boy por eso porque era un poco más barata su videojuego eran un poco más barato y sobre todo por la duración de las pilas no está bien ya pues bueno esto era potencia esto era potencia de la potencia pura de verdad qué bonita que es qué bonita esto era la época de sega de sega total a muerte fuerte 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 y esto es una de las cosas que yo he deseado durante toda mi vida está el lujo puro una maravilla de verdad una maravilla y jueguecitos jueguecitos bueno pues aquí tenemos el avance jordan boxing juego de boxeo el rey león el rey león no lo voy a sacar de su cajita si no importa pero aquí está muy chulo porque en cada bolsillo trae un jueguecito eso está muy bien batman retornos aquí tenemos el batman retornos austria se está claro está muy muy bueno el listar listar versión game gear hay que decir que la game gear tenía más o menos la misma potencia los mismos componentes que una sega master system pero pero también tenía el alma en realidad de una sega mega drive portátil el columns éste no puede faltar es como el tetris el tetris de game gear en columns genial y por último vamos a ver cuál es éste el world cup soccer un juego de fútbol para la game gear con muchísimas gracias de verdad de todo corazón muchísimas gracias por la game gear por todos los juegos por todo o sea aquí hay muchísimas cosas de verdad muchísimas gracias por el regalo porque esto es impresionante pero de verdad esto y esto porque esto no pero esto con una especie de lente no esto es como para ver los juegos todavía como más grandes esto lo tengo que probar a ver si es útil muchísimas gracias de verdad de todo corazón quedan quedan todavía paquetes o sea quedan dos paquetes vamos a ver que esto exactamente hay mucho que ya que ya ya casi no queda espacio en la mesa a mover ya me estoy ya me estoy imaginando lo que es y me estoy imaginando lo que estoy imaginando lo que es y como sea lo que es lo que creo que como sea lo que es no si lo puedo yo aquí despedazar a gusto la virgen que follón madre mía la amiga cd rom ya sabéis que se unía con la sega me habrá y esto es lo que mi hermano hachi mi hermano juan mi hermano ángel yo soñábamos con tener esto esto era puro lujo puro lujo en la época ya ya sabéis que ya era un lujo tener una sega me habrá en aquella época o una super nintendo pero ya encima ir más allá y comprarse una amiga cd sólo estaba al alcance de unos privilegiados o de ricachones o de gente que trabajaba durante el verano para poder pagárselo y y esto siempre siempre lo desee pese a lo que dijese alguna gente esto siempre lo desee tener esto es siempre lo desee tener de verdad muchísimas gracias esto es la leche de verdad que se abría la época donde pretérita de los cd roms y era raro era raro tener en los hogares un cd ron un aparato de cd y esto es por lo que te hacía no me ha de tener por ejemplo en la playstation 2 lo del dvd el playstation 3 blu-ray o la tecnología que fuese integrada en cualquier vídeo consola con capacidad multimedia la mega cd por eso era un lujo total era una máquina de cd roms no increíble de verdad realmente impresionante pues qué preciosa que está como nueva está como nueva me encanta me encanta y esto es lo que ya me lo tenía porque porque es que había abierto ante este paquete en este paquete hay para los juegos para la mega cd que está el sega classics arcade collection aquí lo tenemos en una doble caja la caja de cd roms doble de aquella época quitaremos el juego una maravilla esto una maravilla con sus instrucciones como esto sería como una edición especial hoy en día no en aquella época pues era tal y como se vendían los juegos trae golden eggs supermónico gp streets of rage mira perfecto para jugarlo esto para jugar en una mega cd genial o sea el estilo rey aquí va a sonar muy bien con yo hizo que sirva y de rey de revenge of shinobi igual el columns muchísimas gracias de verdad esto está genial y este juego que siempre que siempre son y también con jugarlo un juego al más puro estilo quick time events pero era como una película anime rat venger el juego por autonomasia el juego por autonomasia de la mega cd genial de verdad gracias muchísimas gracias todo es como digo yo como un sueño hecho realidad esto una maravilla o sea la gamecube maravillosa de verdad bueno ahora haré recuento de todas las cosas pero de verdad muchas gracias y ya por último aquí está el bueno aquí está el soporte supongo que para adaptarlo a la siga me habrá si no creo que sea eso por si acaso vamos a abrirlo que sepáis vosotros un poco más como son los entresijos y tal si están los cables y aquí está un poco el para adaptar lo que es la siga me habrá y nada ya hasta aquí el cajetón aquí también hay más cables esto supongo que es de la gamecube supongo si nos ponemos lo de la gamecube nada ya por fin al fin la caja está vacía donde la colocó porque la caja también es enorme ahí estamos y ya se queda esto de verdad es que una preciosidad la la serie lo que esta videoconsola tecmo no tengo perdón tengo qué bonita por aquí está donde está ya se ha perdido entre tantas cosas bonitas tenemos la gameboy se advance sb tenemos la gloriosa sea mega cd y tenemos la gamecube de verdad muchísimas gracias de todo corazón porque todo una colección entera y de verdad con todo el de verdad muchísimas gracias no sé qué decir es que me siento muy muy afortunado de verdad por tenerte a ti dándome estas cosas y por tenerlo a todos vosotros ahí una época muy muy bonita de mi vida y de verdad de todo corazón muchísimas gracias vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos yo voy a probar todo voy a disfrutar todo con mucha intensidad que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hazlo 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 potencia potencia